Después de una suspensión de 17 días, el gobierno de la Ciudad de México reinició los trabajos de la línea 7 del Metrobús, esa que va a ir por Paseo de la Reforma. Un juez hizo pública esta resolución. El 12 de junio, el mismo juez argumentó que no existía una autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la cual se garantizara que no habría afectaciones a las áreas verdes del bosque de Chapultepec, así como a los monumentos y vestigios con valor cultural o artístico que se encuentran a lo largo de esta avenida. Pero bueno, el consejero jurídico Manuel Granados informó que el gobierno de la Ciudad de México sí contaba con los permisos del INAH. Además, el mismo instituto emitió una nueva autorización. De acuerdo con lo programado, la línea 7 del Metrobús va a estar en funcionamiento en octubre próximo. El juez reitera su preocupación para efecto de que no sean afectadas las áreas naturales que se encuentran en el bosque de Chapultepec.